De otro lado, la familia de John Freddy Tangarife, el hombre de 34 años, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de tortura en el sur de Bogotá el pasado domingo, le hizo un llamado a la Fiscalía para que esclarezca el crimen. No espero que llegue. Y nunca va a llegar. Ya no va a llegar. John Freddy Tangarife López, de 34 años de edad, desapareció el 19 de marzo en el sur de Bogotá. Su familia durante varios días realizó una intensa búsqueda para dar con su paradero. Llegó el domingo, tampoco llegó. Ya después empezamos, pasaron los días y empezamos nosotros a pegar carteles. Sin embargo, el hallazgo de su cuerpo fue verdaderamente traumático para sus allegados. El hombre fue encontrado con signos de tortura y el dictamen de medicina legal estableció que fue atacado con cevicia. Nosotros nos dieron que fue un impacto de valor. Ya después, fue cuando, con la noticia del periódico, fue cuando nos enteramos que fueron 27 puñalas. Se nos hizo raro esa muerte porque tanta cevicia en él. Aunque no hay una hipótesis clara sobre lo que hay detrás de esta muerte, las denuncias realizadas por John Freddy sobre la guerra por el tráfico de drogas en su barrio darían luces al parecer de una retaliación por sus denuncias. La víctima de un hijo menor de edad, la familia de John Freddy no es la primera vez que pierde un ser querido a causa de la violencia. Un hermano de él hace 12 años también fue asesinado al parecer a manos de las bandas delincuenciales de microtráfico en Bosa. Yo lo que quiero es que se haga justicia, que sepa por qué razón me lo hicieron eso a mi hijo. La fiscalía tiene la mira a este y otros casos registrados en Bogotá y explicaron que esclarecerán los móviles de cada una de estas extrañas muertes. Está toda la capacidad criminalística de la Policía Metropolitana de Bogotá, de la SIJIN, trabajando. Ya tenemos destacado un grupo especial junto con Medicina Legal, directamente con el director de Medicina Legal y con nuestro fiscal itinerante que está coordinando toda la actividad de la turgente. Los homicidios registrados en los últimos meses que guardan presuntamente relación por la manera como han sido encontrados los cuerpos se han registrado en Bosa, Los Mártires y en el norte de Bogotá. Los Mártires y en el norte de Bogotá